Bueno, importante la inauguración aquí en este Hotel Edén de la Ciudad de La Falda sobre esta departamental norte y la entrega también de móviles. Ministro Mosquera, ¿qué significa para la fuerza? Buen día, muchas gracias por esta entrevista que me posibilita llegar a un vasto sector de lo que es la unidad regional departamental Punillas Norte, que es en definitiva lo que estamos dejando inaugurado en el día de la fecha. Una decisión estratégica que tiene como propósito acercar el servicio de seguridad pública al ciudadano y también que los recursos como los que estamos entregando hoy, dos camionetas cero kilómetros de última generación, con equipo de comunicación también de la más alta tecnología que hay en el mundo, integren hoy el equipamiento de esta nueva departamental, que es una decisión estratégica por parte de la policía de la provincia que hemos convalidado desde el Ministerio para intentar estar más cerca de los problemas de la gente que hoy Córdoba no lo niega, los problemas de inseguridad afectan a todos los argentinos y Córdoba no es la excepción, y para llegar más rápidamente con la provisión de recursos. Y estamos en este lugar tan emblemático como es el Hotel Edén, que nos ha cedido una dependencia que ha sido puesta en valor y acondicionada para prestar un buen servicio a los ciudadanos y también para generar un ámbito de dignificación al personal policial. Nos ha acompañado también los intendentes de la región, el legislador departamental, la señora fiscal de instrucción Paula Ken, nosotros concebimos a las políticas de seguridad como una política de Estado donde debemos participar todos en el marco de una construcción colectiva para atemperar un momento delicado en materia de seguridad pública. Ministro, se ha tenido que reforzar el personal, me imagino de agentes, oficiales, administrativos, ¿cómo es? Bueno, hemos intentado darle una dotación de personal en la medida que podemos hacerlo en este momento teniendo en cuenta que la policía de la provincia, como todas las organizaciones, se han visto afectadas por la pandemia. 4.700 efectivos de la policía de la provincia, hombres y mujeres han sido contagiados por el coronavirus. Por supuesto y gracias a Dios, la inmensa mayoría de ellos recuperados y además vacunados ya con las dos dosis en el marco de una decisión estratégica que en su momento adoptó el gobernador de la provincia. Lamentablemente ha habido 11 fallecidos, a quienes siempre los recordamos y les rendimos un homenaje, pero la dotación de personal y la administración de recursos humanos también forma parte de esta nueva estrategia. Para tener una policía con un paradigma de proximidad, que esté más cerca del vecino, en contacto con los intendentes, Punilla tiene en términos generales una topografía particular que ofrece desafíos distintos a la policía de la provincia. Hay casas de veraneo que permanecen desocupadas una parte importante del año. La delincuencia va mutando, va cambiando, va tomando nuevas estrategias y la policía no puede afrontar los nuevos problemas de seguridad con metodologías antiguas de otros tiempos. Hay que ir ayudándose, asumiendo riesgos, tomando nuevas decisiones, innovando, y eso es lo que estamos intentando hacer. Por supuesto, con la convicción y el optimismo de que esto redundará en un mejor servicio de seguridad. Por último, Ministro, en el mismo momento, en Valle de Hermosa se está inaugurando la llegada del tren acá al Valle de Punilla. ¿Tiene algún concepto para brindarnos? Digo, por esta división de autoridades que hubo en el Valle de Punilla también, ¿no? No, pero el mejor augurio, el mejor augurio. Nosotros hemos tenido que venir hoy porque resultaba impostergable. Lo teníamos que hacer indefectiblemente en el día de la fecha porque los recursos policiales no los podemos tener guardados en un galpón. Los tenemos que operativizar en el acto porque la situación así lo amerita. Y este tren de la sierra que se presenta hoy, remozado, viene a sumar al optimismo que tenemos los cordobeses respecto de la temporada que se avecina. Recuperarnos también significa recuperar nuestro turismo, que es una fuente sustancial no solo de nuestra idiosincrasia, sino de nuestra economía regional. Por eso, bienvenido el tren de la sierra a Punilla. ¿Cómo no? Bienvenido. ¿Le hubiese gustado estar ahí presente? Por supuesto, cómo no. Pero no podemos estar en todos lados. Por eso yo le agradecí públicamente al legislador Miguel Maldonado que se haya podido hacer una escapada rápida acá porque está demorado ese acto que iba a hacer a las 10. Por eso habíamos postergado el nuestro para las 11. Pero ese está un tanto demorado. Y Miguel se hizo a un lugar para llegarse rápido hasta este acto. Y nosotros lo celebramos, lo agradecemos y por supuesto le deseamos que eso contribuya para que esta región consolide su industria tremenda que tenemos nosotros, que es nuestro turismo. Gracias, Ministro. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.